A las mujeres que amé, que entraron en mi corazón Compuse una canción que les dedicaré a las mujeres que amé Aquellas que acaricié, que me entregaron lo mejor Siempre recordaré con todo mi amor a las mujeres que amé No me parezco al viento, siempre cambiando dirección A veces quiero estarme quieto, y el viento cambia mi emoción Con las mujeres que viví, que hoy pertenecen a otro ser Con gran admiración, dedico esta canción A las mujeres que amé La que por mí se preocupó, y que con esta sí llenó Mis noches de amor, jamás se me olvidó Esa mujer a quien amé Yo me parezco al viento, siempre cambiando dirección A veces quiero estarme quieto, y el viento cambia mi emoción Con las mujeres que viví, que hoy pertenecen a otro ser Con gran admiración, dedico esta canción A las mujeres que amé A las mujeres que amé Entraron en mi corazón Siempre recordaré con todo mi amor A las mujeres que amé Amén 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 Amén